Es la señora del cumpleaños, ahora sí le tengo que contestar. No, no, basta, Uchi, por favor. Pablo, por favor, me ha llamado 70 veces, le tengo que contestar. ¿Qué pasa si quiere cancelar el show? ¡Dámelo! ¿Se puede saber dónde está? Disculpa, el cumpleaños es mañana. Es hoy. ¡Hoy! Te lo dije por teléfono, te lo escribí por mail. Mira, si me malogran el cumpleaños de mi hijo, ¿te acuerdo que...? ¡Ay, señora, por favor, no se preocupe! Estamos en camino. ¡Ay, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy día! ¡Es hoy, hoy, hoy! ¿Cómo se me pasó una cosa así? ¡Es hoy, Pablo! ¡Ay, monía! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¿Qué? ¿Cómo que la fiesta es ahora? No sé, me equivoqué, yo nunca me equivoco. ¿Por qué ahora para rezaqueada, pues Uchi? ¿Puedes venir? No, no estoy en Lima. ¿Qué? Yo me estoy cambiando, ¿ya? Escúchame, bicho tampoco está en Lima. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¡Me quieren matar! ¿Y si le dices a Fred, tú me quieres matar? ¿A nada? Ni modo, nosotros no podemos regresar ahorita. ¿En cuánto tiempo pueden llegar? No sé, dos o tres horas. Bueno, yo estoy en cinco minutos, pero no me llames a molestarme, ¿ya? Chao. Ya están todos parados acá, ¿por qué no han llamado al taxi? ¡Vamos! Oye, Blanca, ya puede no ser que le paro, ya han sido que tú las me has logrado. Lidiana, por favor, necesito que todos colaboren, apúrese. ¡Vamos, gente, que si se puede! No me sé el texto, ni los pasos, ni los mal, ni nada, no sé. Y yo no entiendo de qué se trata mi personaje, ¿por qué las mujeres siempre somos bacterias del mal malignas del mundo? ¡Ay, por favor! Ustedes solamente hagan lo que yo les digo, ¿ok? ¡Nasi! Yo te ayudo. Ay, creo que lo voy a desmayar. Yo puedo, Nasi, yo puedo, yo puedo. Tú quédate acá. Pero... ¡Ajúrate, por favor! ¡Ajúrate, la maletera! ¿Qué? ¡La maletera! ¡Yú, acá! ¡Despacito, por favor! ¡Suerte! ¡Ya llegó el saludo! ¡Uh! ¡Venga, venga! ¡Ya está aquí! ¡En tu cumpleaños! ¡Pare, pare, 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 pare! Creo que llegamos un poco tarde. Perdón, de verdad, mil, mil disculpas. ¿De qué me sirven tus disculpas? ¡La malograste el cumpleaños a mi hijo! ¡Son los peores! Oye, ¿qué te pasa, chivo? ¿Oleras me has criado tu mamá? ¿Qué cosa? ¡No, no, 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 no! ¡Lorenzo, Lorenzo! ¡Cálmate, cálmate! Acuérdate de la terapia, mi amor. Respira. Respira, mi amor. Me malograron mi cumpleaños número 9. Yo ahora nunca voy a volver a tener 9. Ay, pero todavía te quedan muchos años más. Lorenzo, todo el mundo se equivoca. ¿Tú crees que me podrías perdonar? ¿Sí? ¡Te oyes! ¡No! 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 Lorenzo, por favor, cálmate!